¿Qué tal propicios días homínidos amantes de Monster y Doritos? Y sí señores, hoy os vengo a traer eso que me habéis pedido tanto en la caja de comentarios Es otro héroes o villanos Para el que no lo sepa, esta pequeña serie, este pequeño vídeo Lo que trata es de lo siguiente Es de enseñaros a identificar a un posible cheto o no Haciendo stream, snipping a un streamer famoso Pero con una capita de hacks Pero yo sin decir nada Y además es que en esta ocasión voy a seguir las pautas que me marcasteis en el anterior vídeo En el anterior héroes o villanos En las cuales yo no voy a decir nada de nada Simplemente os voy a poner el vídeo Me voy a salir yo de la escena para que podáis ver la escena completa sin mi cara y sin nada Evidentemente pues tengo que censurar algunas cosas Porque como todo el mundo sabe El héroes o villanos no muestra la identidad del streamer Después de ver este héroes o villanos Después de ver estas imágenes Después de ver este clip, este vídeo Vosotros vais a ir poniendo en la caja de comentarios Pues que vais pensando Que cosas debería de ver la gente Fijaos en esto, fijaos en lo otro Mirad esa rotación extraña Mirad el radar 2D Mirad pues lo que sea Aquí se pega la mira, lo que sea Me da igual Lo tenéis que poner en la caja de comentarios Y esta noche se va a poner una encuesta Una encuesta en la comunidad En la comunidad del canal En la cual vosotros vais a decir Si es héroe o si es un villano ¿Vale? ¿Para qué? Para el día siguiente O a los dos días Dejando un periodo Estimado de Pues Temporal De Que creamos conveniente ¿Vale? Que veamos que la encuesta ya es significativa Entonces nosotros sacaremos otra vez ese vídeo Y con la ayuda de gente Que ha usado hacks Pues nos va a decir La opinión que tienen ellos ¿Vale? A pesar de que vosotros digáis Que es culpable O que es inocente A lo mejor ellos dicen que no Dicen otra cosa contraria Pero será su opinión ¿Vale? Y vosotros diréis Si este hombre Que vamos a poner a continuación Es un héroe O es un villano Bien Este vídeo que os vamos a poner Os rogaría Que lo vierais Varias veces ¿Por qué? Porque quiero que lo veáis En distintas perspectivas Todo el mundo sabe Que bueno Si un chato es un tío Que va con aimbot No sé qué Pero bien Bien Pero ya el aimbot No es tan No es tan encantoso Ya no es tan encantoso Ya hay muchas técnicas Para disimularlo Así que tenéis que verlo Con esa perspectiva Primera vez A ver si hay aimbot O hay otra cosa ¿Vale? Pues en RapidFile Puede ser cualquier cosa ¿Vale? Tenéis que verlo Con esas perspectivas La segunda perspectiva Es ver Si creéis Que está utilizando WorldHack Y está disimulando Porque estamos hablando De un streamer famoso Que tiene que disimular Que no está ahí Porque sí Sabes que está Que si lleva Mierda La sabe disimular Porque no ha sido baneado ¿Vale? Tenéis que mirarlo Con esa perspectiva Si lleva WorldHack Y por último Por último Y no menos importante Tenéis que Volver a ver el vídeo Pero con la perspectiva Del radar ¿Vale? Tenéis que fijaros En el radar Y en lo que pasa ¿Vale? Para luego Haceros una idea De todo lo que habéis visto Y decirme en los comentarios Pues este tío Lleva WorldHack solo Este tío solamente Lleva radar Este tío No lleva Inbot Este tío Lleva Inbot Este tío No lleva nada Este tío Está limpio ¿Vale? Pero tiene que ser Con fundamento ¿Vale? Y luego ya veremos A ver que salen En las votaciones Que será vuestra decisión Así que nada Señores Espero que os mole El vídeo Como os he dicho Yo me pido Dejaros un fuerte like Para que pueda traer Más contenido De este tipo Que no es nada fácil Puesto que no depende De mí Depende de que la gente Me envíe este tipo De cosas ¿Vale? Así que bueno Dejaos un fuerte like Por favor Suscribíos si no lo estáis Si es posible También Comparte este vídeo Con todo el mundo A ver si conseguimos Subir más subs Porque Como ya os he dicho Con lo pequeñito Que somos Tenemos un gran impacto Y si fuéramos Un poco más grande Teníamos un impacto Muchísimo mayor Hace poco Se ha conseguido Que se Descalifiquen A tres personas De un torneo A tres equipos De un torneo Por usar Chetos Así que Señores Compartid el vídeo Y Nada Os dejo con el vídeo Y que os aprovechen Los doritos De un torneo De un torneo De un torneo De un torneo ¡Coged ese dinero! ¡Coged ese dinero! ¡Coged ese dinero! Los nuestros están en zona segura Colocando Claymore Están entre los 10 primeros, gran trabajo Colocando Claymore 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 ¡Vamos! Los nuestros están en zona segura Aquí hay un fusil de asalto, ignorad eso último ¡Me disparan! ¡Me están disparando! ¡Vamos! ¡Estamos en tiempo ahora! ¡Allá vamos! ¡Vamos! 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 ¡Me han dado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!